Tienes el mismo derecho que yo, exactamente el mismo No me estás ocultando nada, ¿no? ¿De verdad que no? De verdad que no Esto lo puedes decorar a tu antojo Puedes hacer lo que te salga de los cojones Y además, tenemos dos coches Podemos empezar de nuevo Pero esta vez, bien Y de hecho, incluso de forma legal Ya sabes De hacks, de trucos Un poquito de pólvora A ver, no te voy a engañar Que un poquito de pólvora me... ¿Te acuerdas en el gimnasio que vendíamos de todo? Y íbamos todos mamadísimos Sí Un poquito de perejil, de pimienta Uf, un poquito de manteca, ¿eh? Sí, un poquito de... Un poquito de todo y un poquito de nada, ¿no? Sí, un poquito de esto y de lo otro De lo de arriba y de lo de abajo Todo el rojo, todo el negro Diversión Explosiones Helicópteros Humo Salsa Picante Tú no cambiarás nunca, ¿verdad? ¿Y tú? Porque no me creo, de verdad, que... Con todo el respeto, hermano Pero hace mucho tiempo que no te veo Y no me creo que estés Vendiendo perritos calientes ahí fuera A 10 pavos De verdad Y van 60.000 pavos 60.000 euros Pero... Sin pólvora Pero... Sí que es verdad que cuando compré los locales Bueno, me acordé de ti Y puse este almacén Por si se te ocurre hacer algo No, pero... ¿Pero qué te han hecho, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que te metan una puñalada? No, a mí no Pero a todos los que están ahí fuera Sí hay 200 personas ahí fuera Pero son clientes Pero son pobres Y estos nos tienen que dar el dinero Y que sean más pobres aún Además, mírate tú Vas con traje Vas arreglado Vas elegante Claro, somos empresarios Puta puerta Vale ¡Hostias! Jefe, jefe Me han robado todo Me han robado 20.000 pavos Levanta las manos, eh Madre de Dios Levanta las manos, abuelo Vale, vale Vale, vale, vale ¡Máscaras! Hostia Quietos, quietos Quietos Perdóname, perdóname Ya van dos Me han robado todo Me han robado todo Ya van dos en el mismo día Quietos, eh Tranquilo Me han robado todo Me han robado Me han robado Roba y... Roba y... Eso es, a los dos Pero roben local No se preocupe Me robamos todo Me han robado No se mueva, eh Me han robado Pero no me quites la navajita, eh No, la navajita no me quites para Vale, gracias Las olivas pa' mí Me puedo ir Hostia No, te puedes ir Por favor, no Tranquilo, chicos No os va a pasar nada No os va a pasar nada Me han robado Oye, el jambo Jason Me puedo comer las pipas Tranquilo, Gasolimero Tome de las pipas Y yo a mí, tú nomás Tú te encargas de Marcelo No tenemos una que vayas Y tú vas por el rosa ¡Eh, hijo de puta! ¡Me estás robando! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Por Dios! A ver, viejo en el suelo Ya te he robado suficiente ¡Espérate! ¡Me cago en vuelta la puta madre! Pero mira esto ¡Me estás robando! Marcelo, Marcelo, ahora Marcelo, ahora Madre digo yo ¡Madre digo yo! ¡Todo mundo pa' atrás! ¡Que el hosto! ¡Vale, vale, vale! Me cago ahora para atrás Pero que no entramos ¡Tú que me estás robando el Yonky! ¡Y abuelo, tira pa' atrás! Yo me encargo de ellos ¡Todo pa' dentro! El pedido ha llegado al puesto de carga ¡Ah, que tarda! ¿Para adentro pa' dónde? Pues ahí dentro En el 2x2 ese, hombre Joder, pero ese aquí No se va a poder respirar ¡Adentro! ¡Adentro de aquí! Tenéis que salir los tres viejos primero Y a reventar Vale Pues... A su órdenes, supongo Tú también eres viejo Tú tienes el pelo blanco Tú el del pelo rubio Ella el pelo blanco Y este El pelo blanco Venga Cuando me digáis Supongo una Una Dos Y tres ¡A muerte! ¡Vamos! 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 ¿Seguemos esto también? ¡Vamos! ¡Tené cuidado! ¡Tené cuidado! ¡Que están pegándose atrás! ¡Ahora, mela, mela! ¡Hostia, hostia! ¡Vamos a matar todos! ¡Ahora! ¡Sí, compañero! ¡Tiene cuchillo! ¡Tira pa' atrás, gilipollas! Voy a ir, voy a ir Tú no habrás acuchillado a nadie, ¿no? ¿Qué coño voy a acuchillar? Vale, vale Me fío en el cielo Si no tengo ni cuchillo ¡Llevo el tretas! ¡A lo otro! ¡Me he quedado con tu cara, perro de mierda! Si es que era una pelea de pistolas Si es que pa' qué te quedas aquí dentro, coño ¡Pero por favor, por favor! ¡Pero a ver, el payaso! ¡Has hecho un camaradicto! ¡Y este es un barrio! ¡Es un vampilo! ¡Sí, no me ha quedado un tumu muerto, hombre! ¡Socorro, que no he hecho nada! ¡Ayúdame! ¡Escucha, me quiero pilar! ¡Esto! ¡Escucha! ¡Están navajeando a todo el mundo! ¡Esto es insostenible! ¡Me quiero pilar! Me encanta que el del soplete trabaja como si no pasase nada, eh ¡Este le sugo la polona! ¡Escucha! Yo no quiero más leenes ¡Esto es peor que vosotros! ¡Sos más peligrosos que vosotros! ¿Pero cuántos reenes tenéis dentro? ¡Y ahí dentro hay un vampilo que no se muele! Escúcheme, caballero ¿Pero los han secuestrado y no les han quitado las armas? ¡Es que lo están apuntando con pistolas pero lo están haciendo la descalibur! Ya bueno Pero es que la gente está loca de la cabeza ¡Por eso me tira para usted! ¡Por eso me quiero pilar! ¡Tírenle el arma por precaución! ¡Pero siete de los míos! ¡Espera! Dame un segundo ahora mismo, ¿vale? Vale, vale, sí, sí ¡Me cago en toda vuelta, la puta madre! ¡Vampilo, muérez ya, hombre! ¿Es de los suyos o es de los que nos han asaltao? Escula, escucha, troco ¡Habrido primero los tres enanos de mierda con cuchillo como si fueran padawans! ¡Vale! ¡Ya hemos sufrido una baja! ¡Lito! Después de los aquelosos de dentro empezaron a navajear a todo mundo Entiendo ¡Entiendes! Entonces quiero pilarme de aquí, por favor con mi amigo Vale, perfecto La condición de la negociación es huida limpia y se puede usted pirar en el masacre Sí, ya no quiero dinero ¡Me quiero ir! ¡Ya! ¡Ya!